El 16 y 17 de julio se realizó NICEF Malvin Norte el tercer coloquio uruguayo de Historia de la Educación Física. Contó con la participación de estudiantes, docentes, investigadoras e investigadores de todas las sedes y expositores internacionales. El objetivo del evento fue generar un espacio de encuentro y diálogo para quienes transitan procesos de producción de conocimiento en el campo de la historia de la educación física y de la educación del cuerpo. ¡Gracias!